Miembros de la policía acompañados del Ministerio Público realizaron amplios operativos en diferentes sectores, salidas y centros de la ciudad en la que resultaron detenidas la cantidad de 8 personas, 14 motocicletas retenidas por carecer de sus documentos. Dice el informe policial que luego se trasladaron a un negocio de expendio de bebidas alcohólicas, donde fueron ocupados dos cajones de bocinas, un micrófono, una consola, un amplificador con otra pieza, dos galones conteniendo un líquido desconocido y ocho cajas de cigarrillos. En dicho operativo fue recuperada la motocicleta marca Suzuki de color negro, ya que la misma figura con una denuncia sustraída de fecha 22 del mes 4 del 2016 a nombre de Fausto Ramos. En cuanto a la motocicleta, fue enviada al Departamento de Recuperación de Vehículos para los fines procedentes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.